El reporte, según las autoridades, indica que en el Pacífico Central y en el Pacífico Sur hay varios puntos cerrados a esta hora por parte de los manifestantes. El Puente de Parrita, el sector de Quepos Cruce del Colegio, en San Isidro del General, aquí en el Puente Gilguero, en la Fortuna de San Pedro, también en el Valle del General, el Ceibo en Buenos Aires, el Puente Térraba en Palmar Norte, el Puente de Uvita sobre la Costanera, en el Puente Barú, Guaycará en Río Claro, en el Puente Lagarto y Guaycará en el kilómetro 37. También nos mantenemos coordinando en conjunto con el Ministerio de Seguridad Pública, no solamente para agilizar el paso y poder también trasladar vehículos de emergencia, sino adicionalmente para que los cabecillas que se encuentran haciendo algunos de estos cierres comprendan que, si bien es cierto, pueden manifestar su disconformidad, pero que no afectemos a terceras personas inocentes. De ahí que es importante recordarles que existen muchas personas que requieren trabajar, que requieren trasladarse, que incluso hay temas importantes. En esos lugares, la Fuerza Pública sigue trabajando con Policía de Tránsito para mitigar el efecto de estos bloqueos, buscando alternativas con rutas alternas, e incluso tratando de facilitar la movilización de personas, especialmente vehículos de emergencia. Vamos a seguir en esa línea, tratando de mantener el orden público a nivel nacional, en los distintos puntos donde se están dando manifestaciones.